Catarata del Niágara al fondo Aquí adelante mi familia, mi hermana, mi sobrina, mi mamá Adelante mi cuñado y más adelante mi sobrino Al fondo se ve la catarata Más al otro lado está los Estados Unidos Más al otro lado está en la calle Esa es la americana y aquella es la canadiense. Mira, a los terroristas le pudo un bombo al puente. ¿Ah, sí? Sí, por eso hasta ahí ya van ahora. Ya no pueden venir para acá. ¿Es los amigos de Maño? Sí. Se me ha caído el celular. Ahora Chile se ahorra. No, americana, la catarda es ni agarra. Es la americana. Sí, ¿no? La americana. La americana es la prevalencia. No hay nada. No, no es la americana. No hay nada. No hay nada. Ya, ¿qué es más la más franja? ¿Qué quieren? Sí, qué quiere. Sí, qué quiere. Esa es la americana. Este es como el chorro de la casa. Sí, sí. Ah, está en la derecha. Eso pasa. Allá vamos a irtele ver la gente. Ahí vamos a irtele. ¡Oh! ¡Sí! No se muevan. No se mueva. 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 al fondo las cataratas de la parte canadiense mucha humedad a la gaviota el al lado americano sí ese bandera americana tiene tiempo todo un arco mamá el agua no 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 no